Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Tú qué opinas sobre esta? Y YoungHuan de Seventeen tomará un descanso de las actividades debido a problemas de salud. YoungHuan de Seventeen se tomará un descanso de las actividades programadas debido a un problema de salud. El 20 de diciembre Playlist Entertainment lanzó una declaración oficial sobre YoungHuan que dice lo siguiente. Hola somos Playlist Entertainment. Escribimos para informarles sobre la salud de YoungHuan, miembro de Seventeen, y la interrupción temporal de sus actividades. En primer lugar agradecemos sinceramente a los fans que cuidan y aman a Seventeen y deseamos disculparnos por traer noticias tan repentinas. YoungHuan visitó recientemente el hospital por razones de salud con síntomas de mareos y después de un examen médico completo se le aconsejó que minimizara sus horarios con un descanso adecuado. En base a esto tuvimos una conversación seria con YoungHuan y decidimos suspender temporalmente todas sus actividades hasta finales de diciembre. YoungHuan está actualmente descansando y haremos todo lo posible y le brindaremos todo nuestro apoyo para todo lo que necesite en su tratamiento y recuperación completa. Una vez más deseamos disculparnos por causar preocupación a los fans y pedimos que no haya especulaciones o malentendidos sobre la salud y la agenda de YoungHuan. Además compartiremos seguimientos con respecto a su futuro calendario y recuperación en una fecha posterior. Gracias. Eiminoo habla sobre su salud y enfrentarse a un nuevo punto en su carrera. Eiminoo participó recientemente en una sesión de fotos y entrevista para la revista Dacet Korea. El 19 de diciembre la revista compartió varias fotos del actor, así como un fragmento de su entrevista. Cuando se le preguntó si había tomado una decisión sobre algo o sintió un cambio en 2019, Eiminoo respondió Yiminoo más tarde habló sobre el segundo acto de su carrera. Antes de enlistarse en el ejército dije esto, gracias por unirse al actor Eiminoo en el primer acto de su carrera. Tengo más de 30 años ahora, he tenido un paréntesis y voy a empezar de nuevo después de reiniciar. Escuché que independientemente de mi carrera, si entro en mi décimo año me acostumbraré, pero no quiero ser así. En comparación con cuando estaba en mi primer acto, tengo diferentes actitudes y sentimientos sobre el trabajo. Cuando trabajaba en servicios sociales, tenía muchos fans que venían a mi lugar de servicio todos los días. Estoy agradecido por eso, pero ahora estoy trabajando duro mientras pienso en pagar esas expectativas. La sesión fotográfica y entrevista de Eiminoo se pueden encontrar en la edición de enero de Dacet. Y Monsta X y Sebastián Yatra colaboran en Magnetic y comparten video musical. Monsta X expande al pop latino a través de una colaboración con Sebastián Yatra. El grupo reveló su nueva canción Magnetic, la cual fue creada junto con el cantante colombiano Sebastián Yatra. El tema incluye letras en español e inglés. A continuación te dejo un poco del video. Y Jungkook de BTS encabeza la lista de las 100 estrellas de K-pop en Tumblr por segundo año consecutivo. BTS ha encabezado las listas de Tumblr. Y BTS junto a Marshmello y Daddy Yankee en esto. Estos son los primeros 10 artistas en superar 4 billones de visitas en YouTube este año. BTS reina la lista junto con otros famosos como Daddy Yankee, Ariana Grande y Marshmello. Y la pop store de BTS llega a México liderando la ola coreana. El corresponsal de Yonab realizó un recorrido por el lugar donde los fans de K-pop pueden comprobar su pasión por sus idols. Cientos de fanáticos se alinearon en la entrada de un gran centro comercial, la cual conduce a la entrada de la tienda de otro lado. Estas son personas que quieren ingresar a House of BTS, una tienda temporal de BTS que acaba de abrir en México. House of BTS que ha llegado a México después de Corea y Japón es un espacio lleno de contenidos relacionados con BTS. En la pantalla grande del centro, los videos musicales de BTS pueden ser vistos y los fanáticos entusiasmados bailan y cantan con mucha emoción. Aunque sus idols favoritos están muy lejos, los fans están emocionados porque tienen un lugar para sentir su cariño. Los medios locales también estaban interesados en las noticias de la apertura de la tienda oficial de BTS, House of BTS en México, que está operando hasta el 26 de enero del próximo año. ¿Y BTS no renovará el contrato este año? El contrato de VT Cosmetics con BTS finaliza este año. Originalmente expiró en octubre, pero se extendió hasta final del año. No se renovarán y una vez el inventario actual se haya vendido completamente, no habrá más productos de artículos relacionados con BTS. ¿Y BTS serán los próximos héroes del cambio climático en este mundo? Por eso, los chicos de BTS que son la boy band más influyente en el mundo, no solo podrían dejar de formar parte de lo que están en pro de la humanidad y de las problemáticas del cambio climático en el mundo. Por eso han anunciado su nueva forma de colaboración. Resulta que han dado a conocer que BTS aumentará la conciencia sobre el cambio climático a lo grande en lo que será el 2020, ya que las estrellas de K-Pop han sido anunciados como las nuevas caras de Fórmula E. Los cantantes de BTS quienes no hace mucho compartieron sus peores miedos a ARMY están al frente de una nueva campaña para el 2020 para marcar su nuevo papel como embajadores globales para el campeonato de la Fórmula E, que es un campeonato de automovilismo, monoplaza y el primero en el mundo que solo usa autos eléctricos para competir, tanto como Fórmula 1, pero mejor para el medio ambiente. Luego de que se confirmara la emocionante noticia mediante un comunicado, la Fórmula E ha mencionado lo siguiente. Las superestrellas mundiales de BTS se están asociando con la Fórmula E como embajadores globales para iluminar cuestiones sociales importantes y crear un conciencia sobre el cambio climático. Con esta unificación se espera que los chicos de BTS, Jimin, B, Suga, J-Hope, Jin, Jungkook y ARMY usen su plataforma combinada en redes sociales de 90 millones de seguidores para crear conciencia sobre temas ambientales como la contaminación del aire, que actualmente representa el mayor riesgo para la salud humana, con más muertes cada año que fumar, según la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el CEO de Fórmula E, James Reggie, dijo Estamos encargados de anunciar a BTS como embajador global del campeonato de Fórmula E de ABB, FIA. BTS ha cultivado una base de fanáticos comprometidos que está muy apasionado por los problemas sociales y compartimos un deseo en común de crear conciencia sobre la amenaza del cambio climático. Al asociarnos con BTS, ampliaremos nuestro propósito de acelerar la adopción de vehículos eléctricos a una audiencia juvenil global. Cabe destacar que también se ha mencionado que Leonardo DiCaprio, Dian Kruger, Orlando Bloom y otros se han unido a carreras anteriores de Prigs, por lo que en esta ocasión se espera trabajar con BTS, quienes han anunciado que lanzará nuevas canciones pronto para continuar promoviendo la sostenibilidad y el movimiento eléctrico. Y Jesson de Super Junior fue agredido por un assassin. Super Junior realizó una presentación en el Music Bank como parte de su espectáculo navideño. Sin embargo, a pesar de su gran performance, las fans expresaron su molestia en redes sociales, pues Jesson sufrió un accidente debido al acoso de un assassin. Los chicos habían terminado su grabación y salieron de los estudios. Fuera los esperaban un gran grupo de fans, quienes siempre tratan de tomar fotos y videos de su artista favorito. Pero una chica que era assassin empujó a Jesson mientras caminaba. Provocando que el idol se estrellara contra un coche. El video que circula en Twitter ha provocado la preocupación y la molestia de las Elf, pues no es la primera vez que dicha fan muestra un comportamiento agresivo y también pone en peligro la integridad de los integrantes y de otros seguidores. Luego del incidente, Elf comenzó una petición en la empresa de Semen Entertainment para que pongan atención a la seguridad de sus artistas y tome medidas contra la sasen, quien es conocida por acosar a Donghe. Incluso el idol se siente inseguro cuando la fan está cerca, a pesar de ir acompañado de algún manager. Afortunadamente Jesson no ha salido lesionado, pero no es la primera vez que sufre un incidente así. Hasta ahora ni el idol ni la compañía han dado algún tipo de comunicado. Elf espera que no se repita algo similar que ponga en peligro al grupo. Elf espera que no se repita algo así. ¿Y Jin le rompe el corazón a Bi? Es normal que a cierta edad los compañeros de la escuela comiencen a decir que ni Santa Claus ni los Reyes Magos existen. Y sí, nos rompían el corazón y las ilusiones. Algunos tuvieron que descubrirlo mientras se hacían los dormidos y escucharon a sus papás prepararse de su cama y comenzar a sacar fotos de los juguetes del auto debajo de la cama o algún escondite ultra secreto que nosotros por alguna extraña razón nunca descubrimos. Es normal el sentimiento de enojo, decepción y engaño por parte de las personas que nos dieron la vida. Taehyun ha tenido que pasar por ese mismo momento. Lo malo es que fue uno de sus compañeros de BTS quien se encargó de hacer añicos las ilusiones. Bi comentó que le gustaría que Santa le trajera un obsequio de Navidad. Pero Jin sin dudarlo le contestó Aunque fue un momento de romper ilusiones no podemos negar que Jinny nos hizo reír otra vez más. Su manera espontánea de responder al deseo que Bi tenía fue cruel pero bastante cómico. Una vez más Jin nos sacó una gran sonrisa y ARMY finalmente echó un vistazo a los tatuajes de Jungkook. La manga de Jungkook se exhibió en Bombo Ajax 4. Durante meses los fanáticos han estado muriendo de ver más tatuajes de Jungkook y ese deseo finalmente se ha cumplido. En septiembre, el final de las vacaciones de un mes de BTS Jungkook llegó al aeropuerto con tatuajes en las manos que provocaron un debate de si era real o no. Desde entonces el debate ha terminado más o menos con un si son reales. A pesar de que no hay confirmación oficial en los conciertos los tatuajes de la mano de Jungkook se exhiben por completo pero los mantiene cubiertos para Bombo Ajax 4 posiblemente debido a las regulaciones de transmisión. El equipo de edición de programa incluso hizo photoshop en la tinta de Jungkook de las tomas promocionales oficiales como esta. Sin embargo, en el episodio 5 de Bombo Ajax 4 los espectadores con ojos de águila tuvieron una agradable sorpresa. Vieron la manga del tatuaje de Jungkook en el fondo cuando BTS visitó una fuente termal. No es un tiro muy claro pero los fanáticos están encantados de verlo. Con suerte un día Jungkook decidirá debutar oficialmente con su arte corporal pero hasta entonces mira el clip aquí. Bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like si llegamos a 500 likes posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos nos robó el corazón y sé que no puedo poner la palabra robó porque es una mala palabra y es como güey voy a poner una frase que en el contexto hasta es positiva es como nos robó el corazón y aún así no puedo poner ni esas palabras neta no saben los censurados que estamos Ojalá o 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